8 y 11, Gabriela León no puede llegar hasta la zona de Puente Remanso. Hace como 5 horas, si no ya más, 6 aproximadamente, están bloqueando el Puente Remanso. ¿Quiénes son, según las informaciones? Gabriela León no está intentando llegar. La cola dice que alcanza allí toda la zona de Mariano Roque Alonso. Gabriela, adelante por favor. Así es, Oscar. La cola se extiende hasta la rotonda de Mariano Roque Alonso. Esta fila no se mueve, no es que ni siquiera podemos llegar al Puente. No se mueve esta fila. Vamos a hablar incluso con las personas que están aguardando también. Para que la gente se ubique está la ruta asfaltada que va a la zona de Puente Remanso. Y al costado está el camino alternativo, el empedrado, que es para la gente que se maneja por el barrio, los alrededores. Todo está bloqueado. Es impresionante realmente. Vamos a acercarnos a la gente que está aguardando, personas también que tienen que ir a su lugar de trabajo. ¿Qué tal de los días? Estamos para el Telefuturo. ¿Hace cuánto se están aguardando acá en la fila? Hace 45 minutos. ¿Qué te parece realmente la manifestación que realizan los posteros, estibadores, bolsoneros, que dicen que los controles son muy estrictos? ¿Estás de acuerdo con ellos, sí o no? No sabría decir que si estoy de acuerdo o en desacuerdo, pero lo que sí podría decir es que nos afecta a todo, ¿verdad? Gente que no tenemos absolutamente nada que ver en esta cuestión y bueno, y acá nos vamos a quedar hasta que él se decida levantar la huella, ¿verdad? Muchas gracias. Vamos a acercarnos a otras personas que están aguardando en su vehículo. A ver qué nos dice. ¿Qué tal señor? ¿Cómo está? Estamos para el Telefuturo. ¿Qué le parece esta fila? ¿Cuánto está acá? Sí, en realidad hace más de una hora estamos zancados ya acá a partir de... que prácticamente es la rotonda, ¿verdad? ¿Tenemos que cruzar el puente? Tenemos que cruzar el puente, así mismo. ¿Dónde trabaja usted? Calle. ¿Posible? Ya, ¿cuál es el motivo por el cual lo puede leer? La verdad que ya es de público conocimiento, ¿verdad? Queremos nomás que los medios también sean eco y en lo posible puedan transmitir también para otras personas que están viniendo para ese lugar y que se note también el abuso por parte de las personas que están haciendo este tipo de manifestaciones coartando la libertad de toda esta gente que está hoy día acá. ¿No me parece justo lo que está pasando? No, no me parece justo la forma de reclamar. Muchas gracias. Vamos a acercarnos a otra persona que también se juzgó. Bueno, Larry, un ratito más antes de eso. Los paseros dicen hasta que nos repriman. En la aduana dicen nos vamos a aflojar ante ellos. Y por lo tanto, en medio de esa puja, así está. Y la gente, como dice este señor, nada que ver. Pero bueno, tienen que soportar todo lo que estamos viendo con las imágenes que ya enviaste antes de llegar a esa zona. Sí, ¿qué dice la gente? ¿Qué dice la gente? Estamos con la gente. Bueno, vamos a ir nuevamente con la gente. ¿Qué tal, señor? ¿Usted está aguardando también su vehículo? ¿Cuál es? Este es mi vehículo. Va a ser una hora que estoy aguardando. Y bueno, es una vergüenza que se pueda, por tercero, bloquear el camino, ¿verdad? Y son contrabandistas, ¿verdad? Sencillamente son contrabandistas y que la policía también está a favor de ellos. Porque eso debería despejar, ¿verdad? Están afectando a terceros y no debe ser así, ¿verdad? Es una vergüenza que la policía esté apañando de esto, ¿verdad? Se debe despejar el camino sí o sí. Vamos a acercarnos a otro automovilista también. Hay algunas personas que están con su mate. Hay otros que dicen todavía no desayunamos, cómo vamos a ir al baño. Todo un problema. ¿Qué tal, señor? Buenos días. Estamos fuera Telefuturo. ¿Qué le parece realmente este caos vehicular? Sinceramente no sé lo que está pasando adelante. Por eso mucho no puede opinar. ¿Cuánto le cuento? ¿Están bloqueando? ¿Son paseros? ¿Son esquivadores? Dice que los controles aduaneros son muy estrictos. Bueno, el tema es que el gobierno tiene que tomar las cartas en el asunto y permitirle la libertad a todos. O sea, ellos tienen derecho a hacer lo que tengan que hacer, pero nosotros también tenemos derecho a circular. Esto es un perjuicio para mucha gente y yo creo que el gobierno tiene que ponerse en campaña y solucionar las cosas. ¿Usted tiene que cruzar el puente? Tengo que cruzar a llevar mi mercadería y tengo que volver otra vez. Esto me genera un atraso, un perjuicio a mi trabajo y yo creo que acá como yo, muchísima gente que todos estamos trabajando. Muchas gracias, señor. ¿Tenemos tiempo aún, Óscar? Por favor. No, no, la gente está manifestándose a través de todos los medios. La cola dice que es impresionante. Ya algunos están perdiendo la paciencia. Algunos piden que intervenga la policía ahora a despejar. Pero esa es una medida política que se va a hacer. Y con otro señor que también está con cara de pocos amigos. Señor, cuéntenos, lunes, veo nublado, está atascado en el tránsito. ¿Qué opinión le merece? Sí, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que esperar únicamente las cosas, la intolerancia del gobierno. Estamos pagando la culpa nosotros lo que nos vamos para trabajar y siempre es así, no malo ahí. Nada se normaliza. ¿Usted está de acuerdo con el cierre que está realizando los paseros, bolsoneros, estibadores? Y son los pobres siempre los que sufren. ¿Estoy a favor de ellos? Estoy a favor de ellos. ¿No importa guardar acá, tranchadito en el tráfico? ¿Qué vamos a hacer? Hay que esperar, no hay caso. No tenemos solución. Gracias, señor. ¿Seguimos, Oscar? No, no, volvemos en un ratito contigo porque tenemos que hacer un corte, Gaby. Después volvemos, ¿sí? Dale, dale. Bueno, esta es la situación, estas son las imágenes. Entonces, bueno, inconveniente. Vamos a ver cómo se resuelve en el transcurso de esta mañana. Bueno.